Gracias, así es, como ustedes han adelantado, después de permanecer varias semanas cerradas, las instalaciones del mercado fronterizo de Dajabón y otros de la zona de la frontera fueron reaperturadas en el día de hoy, para que cientos de comerciantes de Haití y República Dominicana pudieran realizar su labor de comercio en el día de hoy. Si hoy iniciamos la reapertura de este comercio, diariamente se va a abrir el mercado y esto va a dar facilidades para que la gente no tenga que venir corriendo pensando que solamente hay un día de mercado. Nos sentimos comprometidos para que este protocolo que se va a ejecutar ahora, que se está implementando, podamos controlarlo. Tenemos un proceso en el cual el comerciante y los compradores haitianos entrarán a República Dominicana por el puente internacional y saldrán por una pasarela. Siempre el puente va a estar aquí. La gente va a entrar por aquí y va a salir en la segunda puente. Las autoridades han expresado que este es un plan piloto para poder ejecutarlo y que tanto los comerciantes de Haití y República Dominicana podrán vender sus productos y las personas venir a comprarlos sin ningún tipo de inconvenientes. Es toda la información que tengo hasta el momento. Retorno con ustedes a los estudios.